¡Suscríbete! 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 Cuando tu vientre ya está en suerte y se rompió, el puente roto me llamo yo, a tu periódico es el amor, así dejaste mi corazón. Te he hecho brazos con tu traición, ahora tú eres puente roto, abrazado con las aulas y me acuerdas de mi amor, porque si son los que eres, cuando no más las quieren, siempre en baja, con el joven. Amor, 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 voy a dejar la parranca, y me digan cobarde, a mí no me importa nada. Mi madrecita llorando, me dice que ya no come Mi vida se está acabando, quita lo que me abandone Adiós por ella te adivino 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 La voz de la vida la mía al despertar la madera Viene tanta gracia a mi tierra de mi canal La voz de la vida la mía al despertar la madera A sus praderas mil noches Soy vos, talís, malés, de la madera Mi sangre, un México lindo y cariño Que soy muy lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí A mi hijo lindo y cariño Si puedo ver Te acabas de ti El amor de la vida la mía al despertar la madera